Hola, me encuentro en Guaynabo, Puerto Rico, en lo que es la Plaza Antigua de Guaynabo y la Plaza Moderna. Esta es la Plaza de Recreo de Guaynabo, Puerto Rico, o como le llaman Guaynabo City. Guaynabo es conocido como el primer poblado de Puerto Rico, primero conocido como Caparra, que fue el primer poblado español en Puerto Rico, fundado en el 1508 por Juan Ponce de León. ¡Qué bonito tienen una fuente! Y me gusta que la tengan prendida. Las sillas con bandera están bien de moda. Y aquí está la bandera de Guaynabo, la de Puerto Rico y la de Estados Unidos. Guaynabo es conocida también como la ciudad de los conquistadores y la capital del deporte. En el caso de esta plaza, para sentarse, pues está todo el muro alrededor. Todo eso por ahí. Aquí está la iglesia católica, que nos encontramos en las plazas. ¡Gracias! 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 El nombre de este municipio, Guaynabo, es de origen taíno y significa he aquí un lugar de agua dulce. Guaynabo, es de origen taíno yakan se asignaban de agua dulce. amı, etc., Esta es la plaza de recreo y aquí estamos frente a la alcaldía City Hall. Aquí todo es sin English y entonces ahí tenemos donde se hacen las actividades. O sea que hay dos plazas antiguas y esta la moderna. Esta es la alcaldía City Hall de Guaynabo, Puerto Rico. El gentilicio de sus habitantes es guaynabeños. Esta parte sí que es bastante espaciosa. Acompáñame a declarar bendición sobre este pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te presentamos este pueblo aquí frente a la alcaldía de Guaynabo. Señor, declarando tu bendición, Señor. Gracias, Padre, por cada ministro, Señor, cada pastor, evangelista, profeta que tú has puesto, Señor, en este pueblo para bendecir. Declaro tu bendición, Señor, en Guaynabo, Puerto Rico. En el nombre de Jesús. No te olvides suscribirte a nuestro canal Viajando con la Pastora Ibeliz. Anda, suscríbete ahora y acompáñame por los pueblos de Puerto Rico para declarar bendición. Suscríbete. Guaynabo tiene una ubicación privilegiada en el mismo centro del área metropolitana. Guaynabo tiene una ubicación privilegiada en el mismo centro del área metropolitana. Viajar en forma virtual es bueno, pero viajar en forma presencial es grandioso. Guaynabo. 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 Guaynabo.